La cooperativa de electricidad de Trenkelauquen ha comunicado los siguientes cortes en el suministro de energía eléctrica previstos para este viernes 18 de julio. De 9 a 10 horas en sección Quintas, continuación calle Gobernador Yrigoyen, afectando subestaciones de Iaravide, Avícola, Trenkelauquen, Merlos, Mola, Aloy, Simón y Naveiras. De 9 a 12 horas, otro corte en sección Quintas, afectando subestaciones de Avícola, Trenkelauquen, Merlos, Mola, Aloy, Simón. De 12.30 a 14.30 horas, zona de Ruta 5 y 33 sobre Ruta 33, afectando subestaciones de la planta de Silos a Condigrán, Quintas sobre Ruta 33, YPF Gas, para realizar tareas de reestructuración en líneas de media tensión. De 12.30 horas, zona de Ruta 34, afectando subestaciones de la planta de Silos a Condigrán, Quintas sobre Ruta 34, afectando subestaciones de la planta de Silos a Condigrán.